Bueno pues ya estamos de regreso Y los chistes locales ya están empezando a salir Que el Saume Insider y que no sé qué tanto Porque aquí ya empieza a hablar a hombre y la Virgen se nos está apareciendo Este, pues A ver Esteban, ahora sí ya Te regreso la palabra Que el Batman rescata a todo el mundo Sí, porque ya se me ha olvidado Sí, bueno DC siempre Recurre a Batman como para Volver a cautivar Sus audiencias y su público En cambio Marvel Por muy malas que hayan sido las películas Ocho enteras, las siguió sacando Y eran diferentes O sea, siempre eran diferentes personajes Siempre están los icónicos Está Spiderman Hay 50 personas para defender el Nueva York Eso es algo bueno Exactamente, todos quieran ahí con Nueva York no te metas En la última de Capitán América incluso hay cosas divertidas Porque le están diciendo Oye, ¿sabes qué? El chico que está en Nueva York Dice, el chico que está en Nueva York Pues quién es Pues Peter Parker Pero no pertenece a Marvel Disney Pero no pertenece a Marvel Ahí son mis problemas Eso es algo que Luego que hablemos Eso es algo que me gusta De las nuevas películas Las referencias que hacen Y ahora que hablas de Batman Es muy curioso que lo digas Que Batman siempre sabe ¿Por qué? Porque Batman es el personaje El superhéroe más humano de todos Se identifica a la gente mucho con él Porque no tiene ningún supermodel Justamente es lo que te iba a decir Y fanatismo aparte Solo el superpoder del dinero Es súper varo Bueno, Tony Stark Ahí está la respuesta Tony Stark Ah, Tony Stark Que era un alcohólico Ah, bueno Ahorita es muy humano para mí Me gusta la gente Sí, justamente El hecho de Para mí Este Que yo soy muy fan De Batman Este Creo que precisamente Viene a salvar Como tú mencionas a DC Porque a final de cuentas Es el personaje Que puede ser más realista Hasta cierto punto Que también tiene muchos demonios Muy Este Reconocibles Por toda la gente Entonces a final de cuentas Este Muchos de los problemas Que puede Generarse Dentro de los universos Incluso de fantasía Son Batman los ataca Como de una manera Más realista Y más humana Y por lo tanto Es un personaje Con el que pueden Explorar Muchísimas cosas Y muchísimos Subtextos Pero bueno ¿Qué más? Y bueno Ahorita hace rato Perdón Comentabas que tú eras Totalmente Estabas en contra De Superman Sí Yo creo Un poco lo mismo Porque para mí Superman es una persona Es un personaje Que como es casi Invulnerable Se le puede escarbar Muy poco A ese personaje Ahora por ejemplo En una serie Llamada Injustice No sé si la conocen Me gusta mucho Porque están explorando Un lado de Superman Que no se había explorado Pero en general Batman Si es un personaje Que lo puedes atacar Desde muchos ángulos Y siempre va a dar Fíjate que hay una parte Que yo veo Entre Batman Y Superman A Superman Siempre lo ponen Como un personaje Incorruptible Y tú pensarías Que de Batman Podrías hacer lo contrario Que va a hacer Lo que sea Para obtener Lo que necesita hacer Y yo creo que es al revés Creo que es más corruptible Superman Que Batman O sea Batman Es fiel a la justicia Y ese tipo de cosas Y es un mente Fuera de este planeta O sea Él no es humano De hecho Batman Nunca ha cumplido Totalmente Y por eso tiene Su criptonita guardada Especialmente Para mí no es tanto Que sea tan corruptible Superman Sino que es tan maleable Es que él tiene Un patriotismo Demasiado ingenuo Y a veces Los dirigentes Políticos Lo pueden Hacer como un titerito Es un poco Como lo que fue A Frank Miller Exactamente Dark Knight Returns Exactamente Y que en comparación Marvel Algo que yo celebro Mucho por ejemplo De Marvel Es que tiene Se podría decir Que tiene dos personajes Que son demasiado Patriotas Que es El Capitán América Y que es Tony Stark Pero son Patriotas En sentidos Totalmente opuestos Entonces Uno es capitalista Y el otro es Republicano Sí, sí, sí Uno representa más Al dinero A la industria Y ese tipo de cosas Tony Stark Y uno representa más Al Al ideal Al noble Al De América Es la tierra libre Claro Y Tony Stark Representa como Como la libertad Desde el punto de vista Un poco más actual Del Estadounidense Que está dispuesto A todo Por mantener Su economía Ni pisotear A quien sea Y entonces Incluso por eso Es por lo que Esos dos personajes En su momento También llegan a tener Como rencillas Y generan uno De los mejores Arcos argumentales Sin embargo Parte de lo que dices De que Capitán América Tan patriota Y todo ese tipo de cosas Nos dice Que nos muestran En esta nueva película Que Capitán América No es tan Ya no es un bollezcado Pues ya no es alguien Que está Se ha enfrentado A una realidad Ajá Ya no es como Estados Unidos De los 50 O de los 40 Donde todos Estaban unidos Para derrotar a Hitler Y que todo Tenía que ser USA USA No o sea Ya se da cuenta Que su mismo gobierno Es este Está Corruptible Se está corrompiendo Bueno No hablaremos De por qué Se está corrompiendo Pero Ya se sabe Que su gobierno No es tan bueno Como le parece Que él peleó Porque hubiera libertad Y su gobierno Se lo está prohibiendo Como lo te lo como Y que es algo Que es muy actual Bueno Eso que estás diciendo De 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 ser anti gobierno O sea O tener su propia Este opinión Pues que mejor Que los X-Men En ese sentido ¿No? Son perseguidos Son ablos Son discriminados Este La verdad Y que es actual Desde los 60's Exacto Si 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 Discriminación Siempre va a haber ¿No? Claro Y aparte Bueno Desde Magnito Con que Con los nazis Y este Lo siguen Lo siguen Replicando Y hasta el gobierno Es el que está En contra de ellos ¿No? Tiene un punto a favor De Marvel Que no esconde Sus personajes Como lo hace DC De hecho Los X-Men Son cualquier persona Que está en la calle Capitán América Todo el mundo sabe Que es Steve Rogers Todo el mundo sabe Quién es Iron Man Y sin embargo Pero eso es hasta un poco Más moderno Exacto Pero también desde el principio Tú sabes quién era Incluso cuando se da a conocer Quién es Iron Man Quién era Tony Stark Quién era Steve Rogers Y acá de este lado en DC Es exactamente lo opuesto Clark Kent O Kal-El Superman y Bruce Wayne O sea Incluso Que yo no los puedo distinguir Con sus lentes Y sin lentes Imagínate lo que harían Con unos lentes Con narizote Y un bigote No, no, no La película Me dio Es fue una de las partes Que me gustó De la película Cómo lo trabajaron Al último O sea Darle el último toque A Clark Kent Ya hasta el final De la película Porque todo el mundo Pero le hubiera ido mejor Como albañil Que como Periodista Porque desmadró Toda la ciudad Y matando O sea Supuestamente Matando gente Que no debe hacer eso Ni Andy Barman Tiene como regla Número uno No matar gente No usar armas de fuego Supuestamente Pero aquí le están dando Otro giro Porque tienen que adaptarlo A la época Estamos en una época Muy violenta Sin embargo Es una época Muy establecida Para este tipo de cómics Sí Sin embargo Ya estamos hablando De una época más actual Más a llegar Pues de hecho Del año pasado Digamos En el caso de Manos Steel Este Que nos ha llevado Un poco A la Ahora sí A la guerra cinemática Entre Marvel Y DC Comics Y que para mí Bueno Volviendo ahora sí Este Rebobinando un poco A lo que yo mencionaba De que Gracias a Batman De Burton Hubo como esta Revaloración Del cine De superhéroes También es muy curioso Que Marvel Comienza En vez de comenzar Con sus iconos O con sus personajes Más Más fuertes Comienza Con Tal vez Los Menos Para niños Que empieza Con Blade Por ejemplo Tú ves Blade Y es una película Para adultos Está Hiper sangrienta Y toca temas Demasiados cabrosos Para niños Sí, pero también ¿Quién está detrás de Blade? ¿A quién le interesó Blade? ¿Quién planteó Blade Ante una casa productora? Que en estas circunstancias Era cuando Marvel Todavía no tenía Un estudio propio Ni nada de eso Entonces ¿Qué hace Marvel? Pues la gente Empieza a ver Que es un Es un mercado Rentable El mercado De cine Superhéroes Y Marvel Empieza a vender Sus franquicias Ahí se ve Que Sonic Compra Spider-Man Y todo su universo Marvel Fox Compra X-Men Daredevil Punisher Y Cuatro Fantásticos X-Force Obviamente La X-Force Va por ahí Deadpool New Mutants Sí, Deadpool De hecho Punisher Tiene una historia Muy interesante Lo han estado sacando Ahorita En los Nuevas Ah, clánicas De Marvel Sí Se me hace un personaje Muy desperdiciado Por Marvel Dentro del mundo Animado De Marvel Ahorita Como ya Marvel ya otra vez Ya recuperó Punisher Y Daredevil Entre algunas de esas cosas En todo su universo Pues ya están sacando La casa Matt Studios De Japón Tiene muy buenas Animaciones E ilustraciones Ya hizo Este año Se estrenó La película De Punisher Y la Black Widow Que ahí Es algo Entre los Avengers También Que es parte De este desarrollo Pero Son las franquicias Ya recuperadas De Marvel Como Punisher Pero Lo que hablábamos Era de Cómo se están Vendiendo Cómo se están Llevando Y Cómo se van a Recuperar DC La DC Le hace falta Explotar A sus superhéroes En el cine ¿Cuánto tiempo Se tardó DC Comics De las de Schumacher A la actualidad En sacar una película De superhéroes? Sí No le vieron No le vieron El mercado Hasta que empezó Marvel A sacarlo De nuevo Y como dices Es interesante Que sacó A los menos Populares Y los menos conocidos Y los fue estableciendo Poco a poco Y después Empezó a sacar Empezó A la gente A aceptar El tipo De películas Y eso Para mí Es el acierto De Marvel En ese sentido Cinemáticamente Hablando Porque incluso Yo recuerdo Mucho En los cines Cuando por ejemplo Ibas a ver Blade Y por ahí Le comentabas A la persona Que te decía Que le había gustado Oye Y conoces el cómic Y mucha gente Decía ¿Qué? 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 Fue Blade 2 Pues Pero Efectivamente O sea Esa situación A mí me parece Bastante interesante Vamos Aunque si hubo Un poco De Marvel Ya Porque ya Habíamos crecido Y era un poco Arriesgado Hacer películas Tan malas Como Electra Para nosotros ¿No? O sea Como era Como darse Es que en general Fox Lo único bueno Que ha hecho Con todas Sus franquicias Que compró Es X-Men Y también Que dejen mucho Que decir ¿No? Pero bueno A ver A mi X-Men A mi X-Men La calor se está Fuertando Ah ok Está bien Vamos a corte Y ya regresamos Regresamos Deben hacer Una vez Y también Y ya regresamos Y ya Y ya Y ya